estamos trabajando juntos y sabemos realmente a lo que nos enfrentamos maría colina machado y el mundo gonzález rutia en la conferencia para las américas en washington qué tal amigas y amigos tengan muy buenas tardes son las 2 y 17 minutos de hoy miércoles 8 de mayo del año 2024 la líder opositora maría colina machado y el candidato presidencial unitario edmundo gonzález urrutia participaron este miércoles de forma telemática en la quinto a décimo cuarta conferencia del consejo de las américas conferencia del consejo que se realizó en washington en washington dc donde reafirmaron el trabajo conjunto para lograr una transición democrática en venezuela a través de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio lo que estamos viviendo en venezuela es único realmente quiero transmitir a cada persona que nos escucha que esto va más allá de un proceso electoral esto se ha convertido en una lucha existencial incluso espiritual y es por eso que vamos que vemos personas dispuestas a hacer cosas que nunca pensaron que eran capaces de hacer y la fuerza va creciendo día a día es enorme estamos organizando a miles y miles y miles en todo el país se afirmó maría colina machado maría colina machado dijo sentirse muy honrada de compartir esta lucha con una persona un hombre que tiene una vida tan fuerte y honrable y honorable como el mundo gonzález urrutia alguien en quien la gente puede puede confiar destacó que gonzález urrutia sólo es en cuestión de día ha recibido un gran apoyo por parte de diversos sectores políticos y sociales del país estamos trabajando juntos estamos conscientes de los enormes desafíos que enfrentamos pero confío en el pueblo venezolano y sé que prevaleceremos apuntó por su parte del mundo gonzález urrutia resaltó el entusiasmo mostrado por los ciudadanos para participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio afirmó que están construyendo una gran coalición a la que se han sumado sectores de todos los espectros políticos incluso desde la izquierda además gonzález urrutia destacó la importancia de la presencia de la comunidad internacional en venezuela para monitorear el desarrollo del proceso electoral la presencia de la comunidad internacional aquí en venezuela antes y durante el acto de votación es vital para nosotros porque verán la diferencia el desequilibrio del gobierno y el día de la votación también será muy importante para que el sistema de las auditorías funcione correctamente expresó bueno una de las cosas que me encantó y que me sigue encantando es que maría colina machado es una mujer muy muy preparada el doctor el mundo gonzález urrutia también a la diferencia del presidente que desafortunadamente nos gobierna un hombre totalmente inculto un hombre que no tiene ningún nivel de educación un hombre que vino de ser un simple chofer de autobús y con esto no quiero digamos pues atacar a estos humildes y honrados trabajadores como son los choferes de autobuses pero zapatero a sus zapatos señoras y señores este hombre se perfiló como un izquierdista simplemente salió de la nada porque nicolás maduro salió de la nada un pobre chofer de autobús que en su vida se imaginó estar pisando el suelo que está pisando y en su vida se imaginó calzar los zapatos que hoy calza un hombre que dijo que que se vendió como el el presidente obrero cuando a los obreros los ha triquillado cuando a los obreros los ha pulverizado y cuando no ha demostrado ese amor que tanto profesa ni hacia los venezolanos ni hacia la clase media ni hacia la clase baja ni hacia los trabajadores cosas que debiera de 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 ustedes los chavistas equiparar y diferenciar lo que es un estadista lo que es una mujer con un inglés totalmente fluido a un presidente que muchas veces dicen los cinco puntos cardinales esto ha sido todo de momento y nos veremos en otros contenidos let the first let's do that um what we're in in venezuela is is unique i i i really want to convey to every single person that is listening to us that this goes beyond an electoral process this has turned an existential fight even a spiritual one and that's why we're seeing people willing to do things i never thought they were capable of us and the strength that is going day by day is huge we are organizing thousands and thousands and thousands across the country and i'm very honored to to share this fight with a person and and a man that has such a strong and and honorable life as Edmundo Gonzalez someone people can trust and that's why we see that only no matter of days and he has received his huge support so we're working together we're conscious of the huge challenges we are facing but and i'm i'm i trust him in his own people and i know that that we will prevail let me tell you frankly i was never involved in a political campaign i was never run in any political candidacy and what i'm seeing here what i'm and proceeding from the people is enthusiastic is enthusiastic to participate in 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 election day this morning we will receive some delegations of some organizations from the center of the political spectrum from the left of the political spectrum and also very motivated and willing to to give us support and the support of the organization to have a broad coalition